está severamente dañado tiene unas decoloraciones muy feas en esta superficie de aquí saludos a todos en esta ocasión les traigo un nuevo vídeo y bueno les enseñaré cómo cuidar correctamente su motocicleta y bueno ya en pocas palabras cómo cuidar su pistón de su motocicleta bueno primero que nada hay que saber identificar que un pistón es el encargado de crear los cuatro tiempos en nuestra motocicleta en el primero el pistón baja que es el de admisión el segundo es en el de compresión en el cual nuestro pistón sube y por lo tanto comprime la mezcla de aire y combustible el siguiente es la expansión cuando nuestro pistón baja y bueno el siguiente es escape en el cual nuestro pistón nuevamente sube para pues por él la válvula de escape puedes liberar el combustible quemado y bueno qué pasa si alguno de esos pasos tan fundamentales en nuestro pistón falla o si tenemos dañado el pistón de nuestra motocicleta primero primer factor si tenemos mal los anillos de nuestra motocicleta ya sea colocados mal o ya estén dañados lo que va a pasar es que va a afectar el proceso de compresión el segundo paso va a afectarlo y por lo tanto no va a haber rendimiento adecuado en nuestra motocicleta va a perder fuerza o probablemente no tenga esa misma velocidad final así es que hay que tomar también eso en cuenta siguiente aspecto si nosotros no recién no revisamos a nuestra motocicleta que tenga los niveles adecuados de aceite lo que va a pasar es que no sé si no tengan que este pistón está severamente dañado tiene unas decoloraciones muy feas en esta superficie de aquí tiene bastante hollín y pues esto es debido a el mal ajuste de nuestros anillos debido a que los colocaron de la manera incorrecta en la cual los anillos los colocaron de esta manera por lo tanto el aceite subía hacia la cabeza del pistón y por lo tanto lo pueden ver de esta manera muy quemado y también tenía una falla en una válvula era en la de inición por ese motivo es que este pistón no puede lo pueden ver de esta manera es que tengan mucho cuidado en ese aspecto si ven que su motocicleta pues quema mucho aceite en pocos kilómetros y bueno y bueno también tienen que revisar los niveles de aceite porque bueno básicamente cuando revisan los niveles de aceite nuestro pistón se calienta a una cierta temperatura ya sea en 80 grados centígrados 100 grados centígrados 60 grados centígrados por lo tanto tiene que disipar ese calor y lo hace por medio por una parte lo hace por medio del aceite para que no aumente la temperatura un ejemplo vamos a poner un ejemplo hay una separación entre el pistón y mi dedo entre el cilindro y el pistón si nosotros no colocamos el aceite adecuado con los niveles adecuados y el cambio adecuado de nuestro aceite lo que va a pasar es que básicamente va a rozar no va a haber una manera de disipar esa rozadura que hay entre nuestro pistón y nuestro cilindro y por lo tanto va a haber un severo desgaste y por lo tanto también estaríamos dañando básicamente al cilindro así es que hay que tomar también eso en cuenta y bueno este pistón sufrió varios daños como pueden ver en esta superficie lo que pasó es que quemaba aceite en nuestra superficie y también no le hacían los cambios adecuados de aceite de aceite a la motocicleta por lo tanto el aceite ya estaba hecho en pocas palabras agua y por lo tanto ya no cumple con sus funciones que es tanto disipar el calor y como evitar el desgaste de los materiales de la motocicleta por los que están compuestos y como pueden ver está muy dañado está decolorado de distintos colores esta superficie de color cafecito y más allá negro también muchos daños si no quieren ver sus pistones de motocicletas el día que las abran así de esta manera pues les recomiendo claramente y severamente que puedes siempre siempre revisen niveles de aceite y si su motocicleta consume bastante aceite pues revisenla o llévenla al taller mecánico y bueno esos serían mis tips que les daría a ustedes así es que bueno nos vemos hasta la próxima en el siguiente vídeo no olviden suscribirse y dejar su buen comentario hasta la próxima saludos y bendiciones a todos